Esta es una historia que nadie conocía hasta hoy. Todo sucedió hace un tiempo, no hace mucho. En un año en que la Navidad llegó a los perros, a nueve perritos. La Navidad de los nueve perritos. Empezaremos con dos perros, los más desdichados y más desafortunados perritos de la calle. Pero algo estaba a punto de cambiar su mundo. No puedes darte prisa, Tank. No puedo hacerlo más rápido, Snowplow. Odio estas fiestas. Pavo de Navidad, jamón de Navidad. Todo es trabajo para mí. ¡Oye! ¡Lavanes, pándalos, auxilio, policía! Me están alcanzando, ¿eh? Ya verán, jovencitos. ¿Qué? ¿Solo son un par de perros? ¿Creen que están en un café para perros o qué? ¡Espérame, Snowplow! Hay que irnos de aquí. ¿Eh? La próxima vez que los vea va a ser la última vez que ustedes dos van a poder ca... ¡Feliz Navidad para ti también! Eso sí que estuvo cerca, ¿no, Snowplow? ¿Alguna vez hemos tenido un problema del que no podamos escapar? ¡Wow! Eso sí que es vida, ¿no, Snowplow? Mira, un lugar calientito como hogar. Dos comidas al día. ¡De lujo! Cuidado con lo que deseas, Tank. Tienes que convivir con humanos y pequeños. Niños, Tank. Un montón de diablillos subiéndose en ti cuando quieres dormir. He visto cómo cubren a un perro peor que las pulgas. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Soy feliz con lo que tengo. En serio, mira, yo no soy el que gruñe, pero mi estómago sí. Tal vez no tenemos casa, pero tenemos libertad. Sí, ahí está. Ahí les cambió. Y aquí es donde comienza nuestra historia. ¿Dónde estamos, Snowplow? Estamos juntos. Da igual. Estamos juntos. Pero este lugar me asusta mucho. Tranquilo. ¡Dice que cuando termine! Muy bien, salgan y déjense ver. ¡Amigos! ¡Bienvenidos al Chico Arbante de Pierlarrón! ¿Qué? Yo mejor me largo de aquí. Pueden venir si quieren. ¿Qué? ¿Y dejar el espectáculo? No es tan malo cuando te acostumbras. Nos dan dos comidas al día. Una vez a la semana. Sí, esto sí es vida. Muy bien, Frenchy. Es hora de empezar la función. Y así nuestros dos perros se convirtieron en ocho. Mamá, ¿es real? No, linda. Ya vámonos. Espero que Santa me lo traiga. ¿Crees que lo haga? ¿Puedo pedírselo? Ah, pues supongo que sí, linda. Después de todo, es Navidad. ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Tenemos menos de 48 horas para cargar el trineo. Oh, casi lo olvido. Hay otra parte de nuestra historia. Una parte muy importante y empieza aquí. El Hombre de Rojo tiene un récord perfecto de puntualidad y... Mientras yo esté al frente, va a seguir así. ¿Entendido? ¡Claro que sí! Ya entendimos, señor Boss. Entonces, muévanse, 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 muévanse. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Books and books, diamond books, packs and balls, dress up dolls, about to know. ¡El señor Boss tiene que reflejarse en estos cascos! ¡Enseguida, sargento! ¡Dasher! ¿Otra vez dormiste con la ventana abierta? ¿Y cómo no? Esto huele a establo. Es un establo. ¿Tú también, Cupid? ¡Rudolf, no te ves nada bien! Esa nariz roja explotará en cualquier segundo. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Sigan así! ¡Excelente, excelente! ¡Ay! ¡Lo arreglaré, señor! ¡Señor Boss! Solo ponlo en una caja y escribe, requiere ensamblarse. Por eso a él le pagan más. ¡Señor Boss! ¡Penado, penado! ¡Ojalá sea lo bueno, número dos! Sí, señor. Pero no lo es, señor. ¿Qué? No es bueno. No, señor. Lo siento, señor. Son, son, son los renos, señor. Verá. Tienen... ¡Gripa! Señor, señor Boss. ¡No me digas que es la gripa del Polo Norte! Está bien. No lo es. Pero sí lo es. ¡Oh, no! No, señor. No va a pasar eso. No me pasará a mí. ¡Mmm! ¡Oh! Pero, pero, pero... No, pero, no. Me quitó las palabras de la boca. ¡Mira esa nariz! ¡Tenemos problemas! Espera un minuto. He pasado cosas peores que esta. ¿Y cómo lo logré? ¿Qué tenía yo que nadie más tenía? ¡Tenía perseverancia! ¿Qué vamos a hacer, señor? Sustitutos, eso es. No son los únicos renos voladores del mundo, ¿sí? ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Es que no hay tiempo. Me encargaré. Tú termina con los juguetes. Necesito asistentes. Una docena, tal vez dos. ¡Los mejores! ¿Quién puede salir? Señor, no nos damos abasto. Todos los departamentos trabajan con personal de emergencia. Los necesito a todos, señor. Bueno, a todos, menos a ella. ¡A mesán! ¡Te reasignaré! ¿A qué, señor? Operación cambio de renos. ¡Sígueme! Oye, Snowplow. Este paseo me está mareando. No me siento bien. Eso es porque son nuevos aquí. Ya se acostumbrarán cuando tengan tanto tiempo como los demás. Me llamo McGregor. Snowplow. Él es Tank. Un placer conocernos. Él es Cheech. Ella es Cutie. El boxeador es Chester. Él es Fetch. Oye, McGregor. Oye, McGregor. Su nombre es sin nombre. ¿Vamos a casa ahora, McGregor? ¿Vamos a casa ahora? ¿Sí? Dime, dime. Sí, eso es. Claro que sí. Le gusta pensar eso y le seguimos el juego. ¿Qué está pasando aquí? ¡Bien está preparando la gran actuación! Esta noche presentará el nuevo acto. ¡Es el salto de la muerte! Suena divertido. Vamos a verlos, Snowplow. Quiero ver el salto de la muerte. Y lo verás. Ningún perro lo hace más de una vez. Siempre es uno de los nuevos el que hace el salto. ¡Y ese será! ¡Oye, ustedes! Vamos a salir de pobre, Frenchy. Ya verás. Tendré mucho éxito. ¡Siempre me pasa esto! Actuaré a las vegas como los domadores de tigres. ¡Ya verás! ¿Dónde está? Que no huya. Voy a darle un gancho al hígado y uno per... ¿Y a dónde vamos a encontrar, Reno, señor Boss? Es muy simple, Arnesal. Solo hay que... Ah, solamente... Ah, creo que... Creo que podemos empezar ahí. ¡Hola! ¡Señor! ¡Escuche! ¡Hola! No ven que estoy en el... ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¡Aquí! ¡Ay! ¿Qué quieren, niños? ¿Niños? ¡No, soy un niño! Bueno, hombre. ¿Usted podría decirme dónde encontrar algunos renos? En el Polo Norte, hijo. ¡Ay! ¡Están enfermos! ¿Y Santa no tendrá renos este año? ¡Exacto! Debe ser una broma, hijo. ¡Le aseguro que no! ¿Y cómo entregará los juguetes? No podrá, a menos que yo encuentre unos. ¡Mejor busca en la sección amarilla! ¡Sí! ¡Nueve renos! ¿Si tienen? Solo ocho. Ocho estarán bien. ¡Oh! ¿Y pueden volar, verdad? ¡Hola! 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 ¿Cómo encontraremos algo en un lugar tan grande como este? ¿Cómo? Escucha bien. Solo tienes que ser perseverante. ¡Oh! 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 Y ¡Fuera de mi vista, Frenchy! ¡Tú! ¡Tú lo hagas! Ten cuidado, ¿sí, Tank? ¡Pierre Leyard, el mejor actor del mundo! Por lo menos, eso dice él. Pero no quiere a los perros. ¡Y ahora... ¡es salto de la muerte! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Perre Le ayudar! ¡Saltad y hazlo ahora! ¡Cuida tus orejas! ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mira lo que hiciste! ¡¿Tratas de agüinarme?! ¡Oh! ¡Acabaste con el espectáculo! ¡Damas y caballeros! ¡Niños, jóvenes y viejos! ¡Hay más que ver! ¿Qué es eso? Piérdola, la... ¿Puedes leerlo tú? Lo haría si pudiera, pero no sé leer, señor. Señora, señora, ¿qué dice ahí? Dice la ron, hijo. La ron, la ron, 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 reno, reno. Gracias, señora, gracias. De nada, hijo. ¿Cuántos hay ahí? Ah, no lo sé. Ocho. ¡Perfecto! Pero, ah, no sé si de verdad ellos son... Claro que lo son, Agnesan. Son algo pequeños y tienen colores raros, pero deben ser renos. Pues si el jefe lo dice, entonces son renos. ¡Ven! ¡Saltaba a lograrlo! Hola, ¿hay alguien aquí? Tenemos una emergencia de primera clase. Dejaré una nota que los tomamos prestados. El dueño lo comprenderá. ¡Saltaba a recompensar! Vamos, Frenchie. Hay que encontrar a algunos tontos. O también llamados clientes. No me molestes, tenemos cosas que hacer. ¿Pero qué? ¡Es mi camión! ¡Alto, ladrón! ¿Ya nos vamos a casa, McGregor? ¿Ya nos vamos a casa? ¡Esta vez no sé a dónde vamos, amigo! ¡Pero vamos a algún lugar! ¡Ven, que huesos en la pared! ¡Ven, que huesos en la pared! ¡Toma, un calzano ya 19, huesos en la pared! Querido desconocido, tomamos prestados sus renos. Nos los llevamos al polo nocte para que ayuden a Santa Gracia los dueños. ¡Al polo nocte! ¡Vamos, hay que recuperar esos perros! Jamás habíamos viajado tanto tiempo. ¡Jajajajajaj! ¡Cállalo ya! ¡Que no córralo! ¡Vuele a golpear! ¡Pero vamos a hablar, Majestor! ¡La atrapa! ¡La atrapa! ¡La atrapa! ¡La atrapa! Sea lo que sea, lo atraparemos, Fech. ¡No persigue todo! ¿A dónde crees que vayamos? ¿Vamos a cazar? ¿Vamos a cazar? ¡Ay, pobre! No entienden nada. Esta es nuestra casa. El camión avanzó y avanzó hacia un mundo que no conocían. Un lugar que ni soñaban que existía. Ah, señor Vos, ¿vamos por el camino por el resto? ¡Por supuesto que vamos bien! El polo norte está detrás de esa colina. Por suerte traía mis minofugares o hubiéramos llegado hasta el polo sur. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál es tu historia? ¿Huiste? ¿Te echaron? ¿Por qué dejaste tu casa? No, jamás tuve una casa. Verás, Snoplau y yo estamos en las calles desde... Bueno, creo que desde siempre. No está mal. Snoplau nos saca de toda clase de problemas. Yo tuve un hogar, una casa con chimenea y mi cama con enormes cojines rojos. Decidieron mudarse, pero no podían llevarme con ellos. Era mucho problema, supongo. Bueno, eso es horrible, ¿no? Ya encontraré otro hogar. Algún día, como todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda! ¡Cadena! ¡Soldadura! ¡Papas fritas con sal y vinagre! Son para mí, mala suerte. Si Santa vino y secuestró a los perros, deben balear mucho más de lo que me imaginé. ¡Los voy a recuperar, cueste lo que cueste! ¡No hay rastro de ellos! ¡Esperen! ¡Alguien se acerca! ¡No hay rastro de ellos! ¡Es vos! ¡Es el señor Vos! ¡Sí! ¡Bienvenido, señor Vos! Podemos salir de aquí si trabajamos juntos. No creímos que fuera a lograrlo, señor Vos. Cuando Vos dice que va a hacer algo, lo hace. ¡A la cuenta de tres! ¡Miren! ¡No uno! ¡Uno! ¡No dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¿Ya estamos en casa? ¿Esta es nuestra casa? ¿Es aquí? ¿Qué le pasó a los renos? ¿De dónde salieron estos perros? Pues eso es lo que quería decirles. Parece que son... ¡Son perros! ¡Claro que parecen perros! Porque... Porque esos son... Y no les da gripa de renos. Si hubiera traído renos, se habrían contagiado. Por favor, chicos, ya saben que Vos no es tonto. Ajá, sí, claro. Sí. Ajá. No sé en qué estábamos pensando, señor Vos. Olvídalo. ¿Saben volar? ¿Que si saben volar? ¡Que si saben volar! ¿Saben? ¡Claro que saben volar! ¿Creen que iba a conseguir perros que no saben volar? Hay que enseñarnos a volar. Faltan 5.000 kilómetros. Frenchy, no nos vamos a tardar. Ja, ¿verdad? ¡Dos, tres, cuatro! ¡Adelante, a trabajar! ¡Ustedes pueden volar! Recuerden, a los perros les encanta la nieve. ¡Solo sea positivo! ¡Yahoo! ¡Ah, qué buena forma de matar a las pulgas! ¡Ah, sí! ¡Eso sí que está muy frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso sí que está muy frío! ¡Ah! ¡Somos fuertes de verdad! ¡Estrineo hay que calar! ¡Por el cielo y navidad! ¡Todos vamos a volar! ¡Ladren! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Qué son todas estas cosas, suavecitas? Se llaman camas, Chester. Jamás me voy a levantar. ¡Oye, no será necesario! ¡Si esos hombrecitos verdes nos ponen todos aquí! ¡Qué bueno que pedí una enorme! ¡Es mejor que comer de la basura, ¿verdad? ¡Mucho mejor! ¡Vamos, perro inútil! ¡Mi pez dorado lo haría mejor! ¡Claro que no tengo ningún pez dorado! ¡Y él no tiene que saberlo! ¡Rápido! ¡Rápido! Pierre continuaba impulsado por la fuerza de la ambición. ¡Lo logré! ¡Ah, sí, jefe, lo lograste! ¡Renchi no tuvo nada que ver eso! ¡Sí que no! Ahora ya estaban a su alcance. La fama y la fortuna pronto serían de él. ¡Ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡Ya casi está lista! Para los duendes el tiempo se terminaba y no había un segundo que perder. ¡Falta una hora para el despegue! ¡Hay que cargar el trineo! ¡Pronto! ¡Ya está! ¡El último! ¡Agnesan! ¡Es hora de traer a los renos! ¡Ah, digo, perros! Justo en ese momento algo más estaba sucediendo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Venga aquí ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, 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 mon dios. Sacré velu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Rápido, perro. ¡Rápido! Muévete. Mi futuro me espera. Fija rumbo a las vegas. Cuando por fin las cosas no salían bien, nos pasa esto. Ánimo, amigos. Snowplow y yo no hemos estado en ningún problema de que no hayamos salido. ¿O no, Snowplow? Claro, amigo, claro. ¿Y ahora dónde iremos? ¿Iremos a casa, McGregor? ¿Iremos a casa? Ahora sí, por fin, iremos a casa, McGregor. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Los hice trabajar mucho? Mire, señor boss, ¿y si le enseñamos a volar a unas focas? ¿Funcionará? ¿O a un oso polar? ¿O a una morda? ¿Qué tal? Agnesan, es inútil. Si Santa no parte en 30 minutos, no lo logrará. No puedo ocultarlo más tiempo. Tengo que decirle. Debo darle la noticia. No habrá Navidad este año. Este era el peor momento que cualquier duende hubiera vivido. Pero algo llamó la atención de Agnesan. Algo en la nieve. ¿Qué? ¿Qué es eso? No son las botas de Santa. Si vienen los pies grandes, pero no tanto. ¡Puesas de perro! ¡Ay, Dios! ¡Los secuestraron! ¡Perritos, perritos, perritos! ¡Perritos, perritos, perritos! ¡Hola, perritos, perritos, perritos! Tengo que recordar lo que siempre me dijo boss. Debo tener perseverancia. Los encontraré, aunque sea lo último que haga. Y tal vez si sea lo último que haga. ¡Ya! ¡Muévete, pego pulgoso! ¡Paga! ¿Qué crees que te pago? No me estás pagando, mami, inútil. Bueno, para nada, yo soy el que hago todo. Sí, muero por llegar a casa. Sí, amigo. Sé cómo te sientes. ¡Ya! ¡No toleraré tu flojera! ¡Vamos! ¡Cincuenta kilómetros más y podrás descansar! ¡Kia! ¡Wow! ¡Oh, la, 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 que tenemos aquí! Compro perros nuevos y usados para trabajo en minas. ¡Pago el precio más alto! ¡Eso sí me gusta! ¡Pierla Rond soñaba con fama y fortuna! ¡Asegúgalos perros y no dejas que nada les pase! Pero la fortuna le importaba más. La fama esperaría. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es nuestro hogar? ¿Eh? ¿Eso es? No sé qué pueda ser, amigo mío. Pues sea lo que sea, no me gusta cómo se ve. Sí. Es cierto. Las cosas buenas no pasan en este lugar. ¿Y creen que ese hombre nos hará algo de comida? ¿Eh? No creo que consigamos nada bueno de él. Ya, déjenme quejarse ahí atrás. ¡Mesero! ¡Sírveme lo mejor que tengas en tu hostal! ¡Sí! Oye, ¿no te interesaría vender un grupo de perros? Tal vez. ¿Los quieres comprar? Tal vez. Soy Tiny. Pago un buen precio por perros buenos. No me digas. Sí te digo. Los quiero para trabajar en las minas, como ves. ¿Tienes alguno? La verdad, tengo ocho. Ocho por un buen precio, llévanos tres, más impuestos, más siete. ¿Te gustaría hacerlo mucho más interesante? No puede ser más interesante que esto. Hablo de un juego de destreza. Aquí está. Doble o nada. No soy un jugador por naturaleza. Pero nada, esta situación creo que una apuesta no vendría mal. ¿Por qué tardará tanto? Me estoy congelando aquí las patas, ya las tengo heladas y la cola también. ¡Ah, chicos! Esto sí que es frío. Yo estoy hecho para este clima. Sí, pero yo me congelo. Judith, quédate junto a mí y aléjate del viento. Me tiembla mi diente de frío. Hermione, ya se me congeló la boca. No tenemos este clima donde yo vivo. ¿Cómo te sientes, querido Fetch? Yo solo quiero decir una cosa. No tenemos este clima donde yo vivo. No hay una cosa. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí, aquí, 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 aquí! ¿Alguien? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fetch me, cátame, cátame! ¿Eh? No dejen de quejarse y de aullar. ¿Dónde está ese tonto humano y no? Voy a trabajar más rápido. Sí sabes jugar, ¿verdad? Yo jugaba antes de caminar. Muy bien, el primero que tire al centro gana. Será mi dinero por tus ocho perros. Vamos, tira. Solo estoy calentando, es todo. ¿Y si aumentamos la apuesta? Tan solo un poco. Asumiendo que tengas algo más que dar. Oh, te daré mi trineo. ¿Qué más? El tonto perro líder será bueno trabajando en la mina. Son nueve perros, no tengo más. ¿Qué? ¿El tonto perro líder? Pero, ¿qué diablos está haciendo ese hombre? Muy bien, tira. Tus dardos no sirven. ¿Qué clase de trampa estás haciendo? Mata tu zapato. Al centro. Te gané. No te sientas mal, tus perros amarán el trabajo en las minas. No, no son los perros. Voy a extrañar el trineo. Este perro, o sea, yo no trabajaré en ninguna mina. ¡Tastello, castello! ¡Voy a recuperar! No me rompí nada. Solo tengo que levantarme y salir de aquí. Solo hay ocho perros aquí. ¿A quién tratas de engañar, eh? ¿En serio? Tenía nueve perros. Debe haber uno por aquí. Era uno pequeñito. Si cree que yo o cualquiera de los otros perros trabajaremos en una horrible mina, se va a llevar una sorpresa y que lo va a dejar para... ¡Papá! 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 No sé cómo agradecerte, amiguito. ¿Dónde está tu casa, perrito? Tienes una casa, ¿verdad? No. Entonces puedes venir a vivir conmigo en cuanto encuentro lo que estoy buscando. Perdí a un grupo de perros. ¿Tienes que los viste? Son ocho. ¿Tú sabes dónde están, verdad? ¿Me podrías llevar? Ay, por favor, necesito encontrarlos. Santa y yo necesitamos de su ayuda. Si no los recupero, no habrá Navidad para nadie este año. Ay, por favor, por favor. ¿Seguro que no puedes ayudarme? Entonces habrá muchos niños tristes este año. ¡Perritos, perritos! Así que me voy a odiar mucho por lo que voy a hacer. ¿Entonces me vas a llevar? Bueno, Santa, es algo así, más o menos. Lo que trato de decir es que es que... Es como... Estoy ocupado, Buzz. Buzz, ¿qué pasa? Ya le había dicho lo bien que se ve de rojo lo adelgaza. Gracias, Buzz. De hecho, la verdad es... Los renos se enfermaron. Entrenamos a unos perros, pero desaparecieron y la Navidad se arruinó. ¿Me salió bien? En serio. No sé a dónde se fue el otro perro. Te lo juro por el machete de mi madre. Está bien. Me llevaré a los ocho. ¿Y la llave? No tengo toda la noche. Apúrate, ¿sí? Es lo más rápido que puedo. Bien, mira qué suerte. Ahí está el otro perro. Corran por sus vidas. ¡Oye, perros! ¡Oye, perros! Ya solo había un obstáculo entre los perros y la libertad. Sentados, quietos. ¿Qué les pasa? No pueden desobedecerme así. No después de lo que hice para ustedes. ¡Qué traté! ¡Ya fue suficiente! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡No puedo, jefe! ¡No olvides enviarme una posta! Ahora ya eran los nueve perros. ¡Vengan, amigos! ¡Hay que salvar la Navidad! Bien, se acabó. Un hombre trabaja toda su vida. Lo da todo en su trabajo. Veinticuatro por siete. Y todo termina así. Una larga carrera. ¿Y qué me queda al final? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nacín! ¡Niente! ¡Cero! Bueno, ¿a quién quiero engañar? No lo hice mal. Fue divertido mientras duró. Pero ya es hora de colgar el sombrero de duente. ¡Dos! ¿Todo listo? Bueno, Santa, pasa esto. Tenía mi sombrero. Veinticuatro por siete. ¿Y qué es lo que me queda al final? Vamos, vos. ¿El trineo? La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Pero por supuesto que sí. ¿Pensaste que te iba a defraudar? En unos minutos estaremos listos. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste y te adoro. Solo tienes que ser. ¡Pero se adelante! Los nueve perritos desamparados se veían fuertes, decididos y orgullosos. Parecía que su suerte había cambiado al fin. No creí que lo lograríamos, pero todo va a salir muy bien desde este momento. Muy bien, Santa. ¿Todo listo? ¡Dum, dum, dum, dum! ¿Qué? ¿En dónde están mis renos? Estos son... ¡Vos! Sí, Santa. ¿Qué hacen estos perros aquí? Te explicaré después, Santa. Ahora solo falta el toque final. El duende los cubrió a todos con la magia de la Navidad. Y... No pasó nada. Tal vez se necesite un poco más. A veces algunos perros necesitan un poco más de magia. Oye, Snoblau, ¿qué está sucediendo? ¡Oh! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Rudolf! No. Esto no va a funcionar. ¿Cómo les tengo que decir? ¡Qué tal! ¡Guau! Un perro puede hacer muchas cosas, pero no es su naturaleza volar. Y como regla, a un perro le gusta tener sus cuatro patas en el suelo. ¡Ya acabó! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Volamos! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Sí! ¡Bravo! Y lo lograron. Después de tantos problemas y dificultades, por fin lo habían conseguido. Siempre supe que Boss lo iba a lograr. Eso a él le pagan más. ¡Tres urnas para el señor Boss! ¡Kip, Kip! ¡Hola! ¡Kip, Kip! ¡Hurra! ¡Jamás lo habría logrado sin la ayuda de Agnes Ann! ¡Kip, Kip! ¡Hurra por Agnes Ann! Los nueve perros se habían ido volando por el cielo y Santa estaba haciendo su labor. ¡Sí! Sip y slide, aquí vamos a ir, ¡Hurra por Agnes Ann! ¡No puedo creer lo que sea! ¡ muro! ¡Gracias! ¡Gracias! Nueve perros volaron esa nochebuena por primera y única vez. Nueve perros le llevaron la Navidad al mundo. ¡Oye, espera, espera! ¡No te pongas pesado! ¿Qué hice mal? ¡Soy inocente, lo juro! ¡Fue una trampa! ¡Pues! ¡Ah, qué bien! ¡Ay, miren esta placa! ¡Dice Chich! ¡Chich, o sea yo! ¡Ven conmigo, pequeñito! ¡Esto sí que es vida! ¡Hasta luego, compadres! Nuestro hogar. ¡Oye, Santa! ¡Merci beaucoup! ¿A dónde voy a ir ahora, eh? ¡Gregor, ¿a dónde iré? ¿A dónde crees, perro tonto? ¡Te vas a casa! ¡Gracias por todo, Snowplau! ¡Ah, yo no hice nada! ¡Aún estaríamos bailando para comer, de no ser por ti! ¿Qué te pasa, eh? ¿Te preocupan tus amigos? Bueno, ya todos tienen un lindo hogar. Y lo sé, porque yo revisé la lista. Y lo hice dos veces. Ven conmigo, amiguito. Ahí los tienen, cada perrito en su hogar. Y uno de nombres Snowplau... Bueno, por fin supo que este era un regalo que todos esperaban. Son peores que las pulgas. ¡Mamá! ¡Sí, es real! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, Santa! ¿Tienes problema con tu trineo? Ya no importa. Tengo todo un año. ¡Feliz Navidad a todos! Y a todos, ¡muy buenas noches! ¡Feliz Navidad! Y aquí termina nuestra historia con todos nuestros amigos viviendo felices para siempre. La Navidad de los nueve perritos. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!